Lleva la pelota De Marco, De Marco, le tengo fe al zurdito ese, va por afuera, enganchó, lo marca en dos, saca la distancia, coloca Roberto Fernández, gran devolución para De Marco, metió centro, segundo palo, entró Juan Alves, ¡Tago! ¡Gol! ¿Cómo están? ¡Gol! De Fénix, gol de Fénix, se descolgó del cielo, esta jugada maravillosa. Les juro que ya no es de otro partido, es de otro campeonato, se descolgó del cielo, las casualidades fueron haciendo milla en cada uno de los participantes de la jugada. No tenía mucha fe de Marco para buscar la devolución por izquierda, pero llegó, y digamos las cosas como sucedieron, Juan Alves buscó el arco, pero Juan Alves no está para eso, le pegó muy mal. Le sacó un pase al delantero Casas, goleador, el número 20, que la metió en la mitad del arco levantando las redes de la valla de Cerro Largo. Con gol de Diego Casas, amigo de Oriental, a los 23 minutos se descolgó, salió del otro campeonato. Gana Fénix, 1 a 0, aquí en el Gapurra. Una jugada que arman entre el 26 de Marco y el 34 de Amado, estos dos jóvenes elementos que tiene el equipo de Fénix, los dos volcados en este caso por izquierda. No juegan permanentemente por izquierda, se rotan un poco, pero venían jugando desde este sector. De Marco con Amado, Amado se la mete notable de vuelta. De Marco el centro pasado, Alves y la aparición en el medio de Casas. Todo como lo contó Fernando Martínez Casela. Gana Fénix frente a una defensa, Cerro Largo que quedó parada, quedó a sujeto a lo que hiciera. Fénix en materia ofensiva, veremos si despierta el partido. 23 minutos, vaya si habrá tiempo, está ganando el local que tanto necesita la victoria. Está perdiendo Cerro Largo, que también tanto necesita la victoria a esta altura. Hábitat, hacemos la vida más fácil. A ver con esta Fénix que intenta, sale con el balón dominando el esférico. Hay penal, hay penal de Max sobre el pibe del conjunto de Fénix y de Marco. De Marco ha sido un azote tremendo. No lo pueden parar. Y Ribeiro, algo lento, pero re engrana. El hombre está engranando. Está colocando el cambio correcto. Y se da cuenta, a lo largo del partido, que hay un equipo que vino a parar el juego. Ah, Amado era el que entraba solo. Tiene cosas interesantes, Amado. Por lo menos maneja las dos piernas, aunque juega por izquierda. Y de Marco juega por delante de él. Y han sido socios. Son muy jóvenes. Hay que ir viéndolos despacito. El rival también les permite cosas, ¿verdad? Sí, señor. Porque está muy mal parado, Cerro Largo. Pero acá Amado se metía a buscar cuando amarraba a Stoyanov. Y es así. Le mete la mano Rafa García y lo baja. La televisión lo deberá corroborar nuestro bar, pero yo creo que está correcto. Y era el chico Amado de, reitero, auspicioso primer tiempo junto a de Marco, que entraba para rematar a la altura del punto penal un poquito corrido a la derecha. Bueno, señores, hay penal para el conjunto de Fénix para poner una distancia, creo que indescontable si el penal entra. Lucero Álvarez va contra el arco. Señores, está, digo, en el suelo, esperando que lo atiendan. En definitiva, Stoyanov tomó el balón bajo los brazos y dijo, esto es para mí. Y van a entrar los cambios de Cerro Largo. Lalo Castro, ¿me apoyo en vos? Sí, le decimos otra vez a los oyentes que sabemos que hay otra emisora interponiéndose en el trabajo nuestro, pero estamos tratando de solucionar. Ahí ando escrito Romero, los compañeros de técnica para tratar de sacar. Cada cual por su línea y otra cosa. Señores, va a venir el penal que va a tomar Stoyanov. Tenemos exactamente 45 minutos y medio. No se ve al cuarto árbitro si le mantó el cartel. Está preocupado por los cambios del conjunto de Cerro Largo. Allá se van por aquel lado, querido... Se va en el número 7, Gustavo Machado. Y el número 17, Brian Bentaberri. Ingresan al terreno de juego en Cerro Largo. El número 28, Robert Ergas. Y el hondureño, el número 9, Jorge Benguche. Está Ergas y está Benguche, o Benguche, el hondureño. Acá está Stoyanov para con un derechazo sellar la suerte de Fénix en este juego. Gana un más cero el equipo de Capurro. Penal para Fénix, penal bien sancionado. Juega con 10 cerros largos. Hace algunos minutos se expulsaron al delantero García. Le va a pegar el Lolo. Derechazo. Se mueve Luciano Albers. Se queda quietito. Llega Lolo con derecha. Gol. Gol. Gol de Fénix. El Lolo. Implacable. Derechazo seco abajo contra el palo derecho del arquero. No va a salir ni en la foto. Señores, exactamente a los 46 minutos de este primer tiempo, cuando el partido va muriendo lentamente, y se iba a terminar la primera parte, un penal bien sancionado por Ribeiro, que parece corregirse en su trabajo esta tarde. Le da la chance a Fénix con absoluta justicia de poner dos goles de ventaja en el marcador. Le pegó notable el Lolo en las postrimerías del primer tiempo. Gana Fénix 2 a 0 y está bien aquí en el Capurro. Qué buena definición. Qué lindo gol hizo en el penal esto ya no. Desparramó Álvarez para un lado, se la metió en el otro palo, imposible de atajar. Bueno, le pegó con toda su trayectoria, con toda su experiencia. Esto ya no aumenta. Una ventaja que está bien, hay dos goles a esta altura por lo que hemos visto. Poco, ¿eh? Poco en este primer tiempo. Pero lo poco ha hecho Fénix, y ha sido más que este equipo de cero largo. Muy entusiasta, pero falto totalmente, bueno, de hacer un partido del nivel que necesita. Ahí estoy mirando al 34, che otra vez amado, ¿eh? ¿Viste lo que hace este botija? ¿Estará jugando en serio este pibe? Ahí va. Bueno, gana Fénix 2 a 0 ahora. Hábitat, pasemos la vida más fácil.